Mi nombre es Llorelli Romero Olivero, capitana menor indígena de Sienaguita. Los beneficios que nos trajo la cancha a nuestra comunidad es que los niños se pueden recrear, pueden compartir, ya no van a tener tiempo de estar pensando en la drogadicción, en andar en grupos armados, en estar robando. Aquí lo que más queremos nosotros es que nuestros niños quemen su tiempo en actividades recreativas, ya que nosotros no teníamos antes esta cancha en buen estado. Y gracias a CD, ARCO y OCOL pudimos lograr todos estos objetivos y hacerlo realidad y traerlo a nuestra comunidad. Mi nombre es Rebeca Calderón, estoy aquí en el voluntariado de Sienaguita. Ha sido una experiencia increíble, desde que llegamos nos recibieron con una enorme sorpresa de baile, de un tema artístico que ellos presentaron. Bueno, es la primera vez que asisto a un voluntariado. Una de las cosas que me propuso este año es dar ese amor que he recibido en mi casa, con mis amigos y tal, y expresarlo en la comunidad. Y los invito a todos a participar del voluntariado, es una experiencia increíble. El esfuerzo físico, el ver la cara de los niños alegres, entregarles una obra que les va a sacar tiempo libre, hacer deporte, practicar algo diferente, es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, pa'lante, porque sostenibilidad somos todos. Buenas tardes, mi nombre es Lisset Echeverría, colaboradora de ARCO de Consultores. Muy agradecida con la comunidad de Sienaguita que hoy nos recibió con los brazos abiertos en el día de hoy. Estamos acá trabajando en este voluntariado para el mejoramiento de este espacio deportivo, en donde toda la comunidad, todos los jóvenes, adultos y niños la van a aprovechar en actividades deportivas y recreativas.